Saludos camaradas, el día de hoy vamos a entregar este bonito Chevrolet Chevy hasta Tlaxcala Ya pasamos Ciudad Sahagún, bueno estamos pasando, se ensució un poco porque estaba lloviendo ahí en Pachuca Pero les voy a dejar unas fotos del antes y él después de cómo estaba el carro ¿Qué le hicieron? Lo pulieron, lo enceraron, lavaron tolvas, se lavó motor Y vean nada más qué bonitos interiores, se le cambió el volante también porque ahí el cliente decidió que le hiciéramos eso Vean qué bonito está de los interiores, originales, se le cambió el volante Vean nada más qué belleza, ahorita pues ya viene un poquito sucio porque lo vienen manejando obviamente Vean de atrás, se le compró la tapa, el volante quedó muy muy bonito Vamos a verlo de la parte de atrás, le hicieron varios retoques al carro Vean qué chulada, quedó bien bien bonito Vamos a abrirle lo que es su cajuela, vean qué bonito quedó Se le compró la tapa, se lavó todo todo, de hecho vienen unas vestiduras Vean la parte de acá, vean todos sus interiores, quedaron perfectamente bien bien arregladitos Les vamos a abrir el motor para que lo vean Ahorita les voy a mostrar el motor pero les quería mostrar por fuera Cómo quedó, se ve muy muy brilloso, fue un trabajo de dos, tres días Y la verdad es que quedó muy muy bien, ahorita nos vamos a aventar unos 45 minutos todavía manejando Para que lleguemos ahí con el cliente, él nos lo compró todavía sin hacerle algunas cosas Pero bueno, ya eso fue decisión de él, nos dijo que lo arregláramos, que lo puliéramos y que lo dejáramos chido Ay ahorita el aire se está soltando, vamos a ir directamente para allá, vamos a agarrar la carretera Estamos, les digo, creo que todavía estamos en Sahagún, no sé bien Ya llegando a Ciudad Sahagún vamos a tratar de buscar un autolavado para que lo podamos lavar Para que ya se vea completamente lavadito como debe de ser Vean qué bonito volante, todo, todo, todo Y pues ya, a regresarnos en el autobús, no queda de otra Porque, pues, si es algo largo el viaje Es el Chevrolet Swing, modelo 2007 Vamos igual a enseñarles el motor, como les acabo de comentar Y vamos a hacerle otros detalles ya llegando allá Le vamos a echar un poquito de cera para que brille un poquito más Y vean nada más qué belleza de carro Y es que la verdad el volante estaba destrozado El otro volante era negro, muy parecido por cierto Y estaba destrozado Le pusimos este para que combinara con la parte roja del exterior del vehículo El clúster todo le funciona, le sirven los teblineros de la parte de abajo Vean qué bonito quedaron los asientos Vamos a abrirlo de la parte de atrás A ver, para que ustedes lo puedan checar Vean la alfombra, se lavó toda la alfombra Se lavaron todos los asientos Son los interiores originales, el cielo también se lavó Puertas, pues ahí está Porque si la verdad venía algo destrozado por dentro Vean nada más el motor como se lo dejaron bien lavadito Vamos a ponerle esta cosa ahí, un poquito más abajo Estaba, tenía un buen de aceite porque cuando le hicieron el cambio lo empaparon Pero vean como lo lavaron, trae su marco original Todo, todo, todo lo dejaron al 100 Vean nada más qué bonito Cómo quedaron los interiores, todas las mangueras No está abierta de las puntas Está bien, les digo, es el marco radiador original Vamos a darle otro ratito Vamos a darle un poquito más Para que lleguemos a tiempo También se cuadró la fascia porque estaba descuadrada Y bueno, este fue un trabajo que lo pidieron de parte de Tlaxcala Mi amigo Y pues vamos a entregárselo ya en un ratito Ninguna calavera está rota, eso me agrada Vean otra cosa que es tan bonita son los emblemas de General Motors Le da ahí algo de vista Les digo, es el Swing, no es el Pop ni el Monza Entonces este carro se queda un poquito A mí me agradan más que los otros, que los otros dos versiones También les sirven los neblineros de la parte de abajo Ahorita que lo venían manejando No sé a ustedes qué les parezca Pero no sé si hayan visto las imágenes que les dejé anteriormente Cambió muchísimo Vamos a entregarlo ¡Suscríbete! Mis amigos, hemos llegado a Tlaxcala Después de unas dos horas y media de viaje Ya le están dando una lavada al Chevrolet Cherry Swing Para que lo entregue yo bien limpiecito al nuevo dueño Para que se vaya bien bien coqueto el carro Ya le están dando su lavadita en la parte de allá Ahorita les voy a dejar unas tomas también Estamos en la entrada de Tlaxcala Me parece que ya casi llegamos al centro No estamos muy muy lejos Ahí hay una plaza Ahí hay una universidad también Y bueno, aquí estamos en el autolavado Nos costó un poquito de trabajo encontrarlo Porque como pueden ver pues No es luego luego en la entrada Supongo que del otro lado es más fácil Porque ahí sí se ve todo el desborre de que están lavando los carros Y todo eso Entonces ya vamos a entregarlo Ahorita estamos a 10 minutos Me marca el GPS Y ya recuerden que si ustedes también quieren un trámite de vehículos Nos pueden contactar ahí mediante Whatsapp Mediante Instagram o en Facebook Y le hacemos el trámite que estés ocupando Te vamos a conseguir el carro que tú quieras Te lo ayudamos hasta domicilio Ahí contáctame Cualquier modelo, cualquier vehículo o moto también que requieras Vamos a ver como le están dando su lavada De hecho no me les dije que por fuera Porque por dentro pues ya está bien lavadito el poderoso Chevy Vean ahí ya le están echando su espumita Vamos a acercarnos a hacer unas tomas Listo amigos ya lo terminaron de lavar Ya nos vamos a ir a entregarlo con el nuevo dueño Y le echamos un poquito de brillo en los interiores Ya quedó bien bien al tiro Ahorita se los voy a mostrar Lo vamos a abrir para que vean Qué tal quedó de adentro también De hecho de adentro venía limpio Nada más que pues ahorita le dieron por fuera Nada más Y le echamos un poquito de brillo para que se vea bonito bonito de todo Ahora sí vamos a entregarlo Mis amigos estamos a unos escasos 30 segundos de llegar Aquí con mi amigo que se va a quedar el vehículo Te mando un saludo Espero lo disfrutes mucho Y muchas gracias por quedarte hasta este punto del video Aquí del Chevrolet Chevy De la entrega hasta Tlaxcala desde Pachuca Hidalgo Nos aventamos 2 horas 10 minutos en entregarlo Yo creo que son 2, 3 cuadras más Y hasta ahí ya lo vamos a entregar De verdad espero lo disfrutes Fue un trabajo algo pesado tal vez Porque pues hicimos el servicio completo de todo Disfrútalo y si tú quieres y me estás viendo Que nosotros te lo llevemos hasta el domicilio Que quieras que le hagamos todas las cosas que le hacemos Mándame mensaje a Instagram, Whatsapp Y te lo vamos a conseguir Que estén muy bien Y te lo llevemos hasta el domicilio Y te lo llevemos hasta el domicilio Y te lo llevemos hasta el domicilio